El mundo futbolístico está hablando, que tiene que ver justamente con la selección argentina. Daniel, ¿cómo está viendo la clasificación, lo que está pasando justamente con la selección argentina en estos momentos? Bueno, primeramente son los líos que hacen los periodistas con los jugadores, el tenis, tienen hecho todo, ¿y a quién pone? ¿Usted cree que están los jugadores convocados en este momento? ¿Son los que tienen que estar en la selección, Daniel? Yo creo que si vos andas y ves a Brasil trabajar con jugadores del mismo Brasil, con 3 o 4 de afuera, vos fijate cómo andas, y acá los jugadores cuando vienen están un día o dos días juntos y después largan la jugada. Y con respecto a lo que se dice, a lo que se habla acerca de justamente la selección, es un club de amigos de Messi, ¿usted está de acuerdo en eso? ¿Cómo un club de amigos de Messi? Claro, como que los técnicos... No, 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 yo creo que el Patón Bausa tiene bastante personalidad para no dejarse manejar, escúchame, yo soy de la idea de que supongamos que Bausa le diga, van a quedar todo, y bueno, si me están puteando a mí, entren y jueguen como juegan y lo van a putear a ustedes y a mí, yo creo que no pueden perder el prestigio que tienen afuera de ellos. ¿El Patón Bausa a usted le gusta como técnico para la selección en este caso? ¿Le gusta cómo está trabajando? Sí, me gusta él y no habría otro, pone, ¿qué quieren traerlo a San Paoli? ¿A quién quiere traer? Si eso ahora supongamos, lo echaron a Martino, lo trajeron a él, ahora lo quieren traer a San Paoli. ¿Y San Paoli qué peri se tiene de acá de Puebla Argentina si anduvo dirigiendo afuera? ¿Y cuál es el problema que no aguanta ningún técnico en la selección argentina? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se den los resultados, porque si vos agarras y analizas con Messi, que los argentinos en vez de quererlo, los odiamos, y queremos jugadores de otras selecciones como Neymar, todo eso, y resulta que tenemos el mejor jugador del mundo y lo estamos odiando. Yo creo que él solo no gana un partido. A parte, vos fíjate, el otro día seleccionaron cuatro de los que pusieron, de los cuatro esos, ¿quién jugó bien? Ninguno. Bueno, entonces vos daba y vas intercalando jugadores que no. Esos jugadores los tendrían que haber preparado, no sé si te acuerdas, con el fraco Menotti tenías dos selecciones. Una de acá de Argentina y otra que venían 6 o 7 de Europa. Sí. Entonces ahí iban intercalando y ya tenía preparo lo que él quería dentro de la cancha, ¿no? ¿Ese trabajo le está faltando entonces a los técnicos de la selección? Sí, tiempo, tiempo y la posibilidad de armar un equipo con jugadores de acá de la Argentina y que vayan intercalándolos y viendo quiénes son los que pueden y los que no pueden. Ojo que hay jugadores para la selección y hay jugadores para el equipo de uno, ¿no? Hay jugadores que en la selección no demuestran después. No, no, no. Aparte ya tienen la guita hecha, ¿qué problema tiene? Digamos, en ese marco, ¿usted cree justamente que habría que comenzar a armar un equipo más local, digamos, no con tantos jugadores que están en el fútbol europeo, por ejemplo? Más vale, tendrían que hacerlo, pero con tiempo. Ahora estamos ya encima de la eliminatoria, terminando casi y resulta que no tenemos a quién poner. Vos fíjate que los de esos chicos que han puesto el otro día, no sé si habrán jugado alguna vez en la selección, una o dos veces. ¿Por qué Messi no tiene, digamos, un rendimiento regular en la selección argentina? Yo creo que Messi tiene buen rendimiento. Los que no tienen acompañamiento o están mal dentro de la cancha. Vos fíjate que el otro día, si en vez de sacarlo a Bueno, yo lo hubiera sacado a Iguain para que juegue con Messi, ¿no? Por otra parte, ¿qué jugador a usted le parece que está faltando en la selección argentina? ¿Que a usted le gustaría que estuviera de aquí, del fútbol argentino o incluso también del fútbol internacional? Porque lo nombran, por ejemplo, mucho a Icardi. ¿A qué jugador le gustaría a usted que no estara en la selección? Bueno, pero si vos me decís, Icardi, ¿por qué no lo traen? Y que saquen a Iguain, a Güero, a ver qué pasa. Y después van a dar mal Icardi y van a decir, vamos a traer a que nosotros le pedimos. Porque acá dan orden los periodistas más que los técnicos. Yo te pregunto, ¿a quién pedían toda la gente? Gago, ¿qué es lo que es Gago para la selección? ¿Cuándo ganó con Gago la selección? Con respecto justamente al Pipa Higuaín, ¿le parece que tiene que seguir siendo convocado? ¿Cómo lo ve? No, 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 no sé si no convocado. Pero sí que traigan a Lario, como lo llevaron el otro día. Yo creo que Prato está bien. Pero tiene que jugar, llegar con Messi o tiene que llegar con los volantes que están funcionando en ese momento. ¿Usted cree que nos clasificamos, Daniel? Sí, yo creo que sí. No podemos... Yo creo que todos los... Escúchame, hace 20 años, en el tiempo mío, a Colombia, a Bolivia, a Perú, le hacemos 5 o 6 golos. Ahora lo ganan ellos en cualquier momento. Quiere decir que el fútbol en el mundo se ha mejorado y en Sudamérica también. Así que usted cree, entonces, usted tiene confianza, tiene fe de que la Argentina... Sí, sí, sí. Yo creo que el amor propio de los jugadores que están en la selección lo va a llevar a clasificar. Porque si no, bueno, no van a ver... Porque el problema es que pierden, ni agarran el Aden y se van allá a sus clubes y nadie los vea acá, ¿no? No han sentido el rigor de la gente. Sí, claro. Y con respecto, digamos, a esta selección, fue casi la misma la subcampeona en el Mundial anterior. ¿Cree que si pasamos y clasificamos, estamos para ser protagonistas o hay que retocar mucho el equipo? No, yo creo que primero hay que trabajar con tiempo. Es lo que te estoy diciendo. El tiempo a veces, para una selección, conocerse. No te digo que vienen un día o dos y están acá los otros equipos, ya están practicando de hace cuánto tiempo y ya se conocen. Vos bien los jugó a Chile y ¿cuánto trae a Chile? Trae esos dos que están ahí en Inglaterra y el otro en Alemania y lo hacen funcionar una realidad el equipo. Usted hablaba acerca de Messi, ¿no? ¿Qué otro jugador le parece que no puede dejar de faltar en la selección, en la convocatoria? ¿Qué jugador a usted le gusta mucho de la selección? Faltar pueden faltar todo, menos Messi. Ajá, lo único que no puede faltar es Messi. Sí, te digo más, el otro día criticaban a que Romero se dio vuelta porque le patió el tipo ese y yo quisiera que alguno se ponga adelante y que venga y le paten como le patieron a él a ver si no se va a dar vuelta. Romero le parece un buen arquero igualmente. Por ejemplo, hubo unas convocatorias inexistentes que fueron bastante extrañas. Por ejemplo, Barovero, un gran arquero que nunca fue citado por encima de Romero, ¿no? Sí, yo creo que Barovero es buen arquero, pero en sus equipos. Nunca se lo ha visto en la selección. Después, nómbrame el otro, es que se fue de la ANU a México. No andan bien, tal vez. Pero yo te digo, vos, ¿a qué los citan, no es cierto? Y vienen hoy y mañana juegan. Tienen que tener, digamos, un trabajo, digamos, que sea constante para que se conozcan y sepan cómo tienen que jugar en su recancha. Vos le dan una táctica hecha y quién se va a acordar. Para mí falta gente que ordene bien la línea. Muy bien. Daniel, le mandamos un abrazo grande, como siempre es un gran gusto. Bueno, un saludo para todos tus colegas y los oyentes tuyos. Un abrazo grande a la gente de los PAM. Muchísimas gracias. Daniel Willington, una gloria justamente del fútbol argentino e internacional. Un tipo reconocido en el mundo justamente como uno de los grandes jugadores.